El voz a Ron, el voz a Ron Pues el voz a Ron es el desafío en el que veremos quién es el mejor para hacer lip sync O sea, mover los labios sobre una canción Al final el público, con su aplauso, va a decidir quién es el mejor, ¿listo? Para mí tú eres la mejor Ah, muy bien Pues la primera en iniciar, el voz a Ron, es Sidney Y ella nos interpreta de Rihanna We Found Love Oh yeah Música para Sidney Vamos Sidney Para mí es la mejor Música para Sidney Música Es buena, no? Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El aplauso para Hanna! ¡Te lo dije! ¡Mi modo, muchachos! ¡La ganadora es Hanna! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!